Sí, ya tenemos ya el ofrecimiento de Hacienda de pronto el pago, lo que no se salía era la fecha específica del pago, pero estamos por ya sacarlo. El otro día salió el... De los 2 millones para el personal de apoyo y el 20% de lo que quedaba pendiente de todos estos pagos últimos que se hacían. Nada más si se pagó el 80%, faltaba el 20% y eso faltaba para enumerar a los beneficiarios, esa lista es la que estaba faltando. El otro día, el viernes, después de que saliera el director del jurídico de la Secretaría, volvieron a salir a las calles los maestros estatales a decir que no son 5 millones, sino que serían 60. No, no, no sé dónde se sacan los montos, pero bueno, se está muy claro, ya lo escucharon ustedes al jurídico, toda la fundamentación de qué es y qué se puede hacer dentro de la ley. Y en eso estamos pensando generar de manera innovadora, constructiva, ver de qué manera hacemos los reconocimientos para los maestros que verdaderamente han hecho una diferencia en ser mejores maestros.